Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor Te doy gracias, Señor, de todo corazón Porque cuando te hablaba me escuchaste Delante de los ángeles Dañaré para ti Me postraré hacia tu santuario Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera Cuando te invoqué me escuchaste Oh, creciste el valor en mi alma Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra Al escuchar el oráculo De tu boca, canté en los caminos del Señor Porque la gloria del Señor es grande Delante de los ángeles Delante de los ángeles Conmigo, Señor, tu misericordia y tu misericordia Señor, tu misericordia es eterna No abandones No abandones la obra De tus manos Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor No abandones la obra No abandones la obra